Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando la gravedad Nada puede detener este sueño que es tan real Y esto que hay en mi interior es mágico, porque todo puede suceder Y si caigo, vuelvo, voy, yo voy, y vuelvo, y voy Y si no hay vuelta atrás, hay que arriesgarlo todo Bajo mis pies no hay gravedad, solo hay alas Nunca hay que dudar, no está prohibido nada Cuando un sueño es real, solo hay alas Es real, solo hay alas, con un puente en mi interior Deslizándome lejos, lejos Es real, solo hay alas, en mi mundo a libertad Deslizándome lejos, cada vez más lejos Y si no hay vuelta atrás, hay que arriesgarlo todo Bajo mis pies no hay gravedad, solo hay alas Nunca hay que dudar, no está prohibido nada Cuando un sueño es real, solo hay alas Cuando un sueño es real, solo hay alas